Total Black para el Chavito Fux en el día de hoy, con un look además entre informal y formal, ¿verdad? Porque tiene un traje, más tiene una remera negra y por supuesto las zapatillas blancas muy acorde a la moda internacional. Parisina, ¿no? Parisina, esto es París. París puro, puro. ¿Cómo vas, Chavito? Parir. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Les hablé en español a las zapatillas del Chavo y me respondieron un idioma que no entendí. Y sí, es francés, esto es francés. Sí. ¿Cómo estás, Chavito? Bien, muy bien. A propósito de lo que decís, de lo que contaba recién Nico, voy a decir una pequeña cosa. Dos cositas, una para cada lado. La primera tiene que ver con Fassi. Fassi fue elegido después presidente, después de haber sido una especie de gerente, una cosa así. En los talleres. Fue elegido presidente, sí, hablo de... Sí. Me acuerdo, no dije el nombre. Andrés Fassi. Andrés Fassi. Fassi tiene una de este libro de pases que le está costando algún silbido, algún grito reprobatorio desde la tribuna de talleres. Yo fui a cubrir el clásico de Córdoba este año. Talleres tenía a Baloyes y a Michael Santos. Michael Santos creo que fue el goleador del año. Fue goleador del último torneo. Los dos fueron transferidos a Juárez Fútbol Club en unos 10 millones de dólares. Hasta acá todo bien, los jugadores se van a cualquier mercado. De hecho, Jalil Elías, cinco de San Lorenzo, si me alejo, va a jugar en el fútbol de Malasia. Nuestra economía no resiste una competencia ni con Malasia. El tema es que el gerente deportivo de Juárez Fassi es Andrés Fassi. O sea, se lo vendió a sí mismo a Baloyes, a Michael Santos. Talleres lo reemplazó, no con la misma eficiencia. Talleres no hizo un buen torneo. Y esto le ha generado un montón de resistencia a Fassi, que tiene un club en orden, lindo, un buen predio. Pero bueno, tiene este tema de que él prefiere que los clubes sean privados. Acá las privatizaciones no dieron buen resultado. Le gusta la guita a Fassi, básicamente. Claro, tal cual. Y con respecto a Tapia, que dice que el fútbol argentino está bien... También le gusta la guita, hay que decirlo. ¿Cómo? Hay que decirlo. ¿Cómo? Lo que está bien es la selección, el fútbol argentino no. Sí, está bien, es una buena definición. Arbitrajes sospechados, un campeonato con... Mirá lo mal que estará que me hace estar de acuerdo con Macri en esto. El campeonato de 28 equipos es inviable, ni hablar un ascenso de 37, ni hablar la fusión de las dos categorías C y D, ni hablar de los nuevos equipos que se van incorporando. Digamos, esta cosa, yo la palabra populismo no la uso porque muchas veces se usa cuando el Estado acude en ayuda de los que más necesitan. Esa es una palabra muy macrista, muy de la derecha. Pero sí, el fútbol argentino no está bien. El VAR, las líneas, el VAR no es tecnología de punta como nos venden Eli Beligoy. El fútbol argentino no está bien, puertas para adentro. La selección es lo único que está bien en el fútbol argentino. Ustedes me dirán, no es poca cosa. Depende de donde se mire. Claro. La realidad es que la selección juega una cada dos meses y el fútbol argentino todos los domingos. Y además ahora hay un roce muy fuerte, digo, en la selección, entre Scaloni y Chiqui. Yo traje una historia alrededor de eso. Yo no soy tan optimista con respecto a la continuidad de Scaloni. Por ahí sigue, no quiero alarmar, no quiero perder ninguna alarma. Una buena necesitamos. La cosa no está bien. Scaloni está lógicamente empoderado por sus logros. Claro. Entonces Scaloni se cree, y yo creo que cree bien. Yo haría lo mismo en su lugar. Que tiene el suficiente poder como para participar de la elección de los rivales, por ejemplo. Sí. Para participar de las giras, de los destinos, de ganar un poco más de dinero. Hay entrenadores de fútbol argentino, de fútbol local, que ganan más que Scaloni. Y es raro, ¿no? Sí, sí. Digamos que sí, visto de cierto punto de vista, sí, es el campeón del mundo. Ganó el título máximo al que puede aspirar un entrenador. ¿Y cómo lo ganó? Entonces digo... Y además, perdóname, chavo, a diferencia de los clubes locales, ¿la selección factura en dólares? Por supuesto. Pero a los jugadores le dieron cheques en pesos. Este es otro quilombo más, ¿no? Le pagaron en pesos algunos premios que le debían. Cheques en pesos le dieron a los jugadores. Y Scaloni, de hecho, todavía no cobró el premio por haber sido campeón del mundo. Sí, hay mucho ligo en el medio, ¿no? Hay mucho... Scaloni quiere rivales de fuste para poder medir a la selección. Este año se fuma Curacao, Panamá, ¿no? Entonces, bueno, dame un poquito, dame Inglaterra, dame Italia, dame España, dame Alemania, para medirme bien. Y yo creo que la cosa no está bien, insisto. Scaloni parece, de lejos, un chico tranquilo. No lo es. No. No lo es. Tiene su carácter. Tiene su carácter y es muy vivo. Porque que lo haya dicho, que haya dicho lo que dijo, en el momento en que lo dijo, es absolutamente premeditado. Lo digo que esté mal, ¿eh? No, no. Es más, yo hubiese hecho lo mismo. Nadie se preguntó, además. Lo dijo él. Lo dijo él. Si vos querés apuntar al corazón y a la cabeza de alguien, tenés que hacerlo en el momento preciso. El momento es tan importante como lo que digas. Nada, yo hubo dicho una historia porque las relaciones entre entrenadores y presidentes de la AFA, choques, chispas, no es nuevo. No. La única relación entre presidente de AFA y entrenador, que yo recuerdo que funcionó desde el primer hasta el último día, con cariño, con afecto, en sintonía fue la de Grondón y Bilardo. Cuando Bilardo era entrenador, yo recuerdo, les voy a contar una anécdota, voy a empezar desde ahí. Grondón y Menotti no se llevaron, de hecho Grondón le ofreció un dinero menor al que ganaba Menotti para que Menotti dijera que no y se fuera. A Grondón le gustan siempre los técnicos del lado de Bilardo. Le gustaban incluso cuando era el que manejaba el fútbol en la independiente en los 60. Llevó a un técnico llamado Falduti, que era un técnico de la línea de Sube el Día. No, porque llevaba Sube el Día porque le iban a matar, llevó a Falduti. No duró mucho. Te he contado aquí, Grondón y Bilardo, cuando estaba Alfonsín en el gobierno, el ministro de Deportes era O'Reilly, era Michín O'Reilly, Rodolfo O'Reilly, y el subsecretario era Osvaldo Otero, que después fue dirigente de Racing, de la año más tarde. Entonces, cuenta la leyenda, cuenta O'Reilly incluso, que Alfonsín nos llamó y le dijo, ¿qué vas a hacer con Bilardo? ¿Hasta cuándo lo vas a tener? Hay que contarle a la gente que antes del Mundial 86, la previa fue muy traumática, porque el equipo no jugaba bien. Entonces Bilardo estaba cuestionado. Le pregunta Alfonsín a O'Reilly, ¿hasta cuándo te vas a quedar con Bilardo? O'Reilly dice, se terminó. Convocar a un trinomio, o piensa en un trinomio constituido por técnicos de entonces. Menotti era uno, el otro era el Bambino Beira, que fue campeón del mundo con River al año siguiente, y el otro era Grygol, que inmediatamente dijo que no. Grygol fue el primero, casi el único, que se negó de enredondo, porque Grygol tenía una excelente relación con Bilardo. O sea, el gobierno iba a voltear a Bilardo para poner este trinomio, porque veían que la selección, ellos suponían que la selección no tenía rumbo. Hay un bar al lado de la AFA, en la calle de Biamonte hay un bar, había, no sé si hay, hace mucho tiempo que no voy por ahí, pero había un bar. Bilardo va a tomar un café, siempre iba, y viene un mozo, el mozo trae el café y le dice, mira, no diga nada, pero hoy acá estuvieron diciendo esto, esto, esto y esto. Bilardo llama a Grondona, Julio le dice, quedate tranquilo, quedate tranquilo, Julio dice, quedate tranquilo, y esto lo vi de cerca, y llaman a Víctor Hugo, llama a Víctor Hugo, mira, pasó esto, Víctor Hugo le dice, bueno, a las 7 salimos al aire, no había celulares. Llamaron a Víctor Hugo, llamaron al conmutador de Radio Continental, al conmutador le pasaron a un teléfono interno con Víctor Hugo, le dijeron a Víctor Hugo, mirá, Bilardo, y salió Bilardo a las 7 de la tarde del programa de Continental a contar todo lo que estaban haciendo, para voltearlo. ¿Para cómo contar todo? Claro, para desarmar la operación. No, no, eso sí lo entiendo, pero cuenta toda la reunión. No, no, Bilardo dice, hay una movida del gobierno, se tiró con todo el gobierno de Alfonsín, y desarmó la operación. Y ahí quedó, y Bilardo siguió, sale Grondona al aire, otro Grondona, porque después Grondona de Pueblo 86 fue, hasta el 90 estuvo más o menos ahí, y después ya fue el vicepresidente de la FIFA. Pero en este tiempo Grondona era el presidente de la AFA, y Grondona tenía una ventaja, Grondona sabía mucho de fútbol. Vos hablabas con Grondona del juego, y te quedabas, no sobre todo, y cuando hablabas sin cámara, hablaba mucho del juego y sabía, sabía de qué estaba hablando. El hermano había sido futbolista y demás. Fundó Arsenal. Entonces Grondona sale al aire y dice, ¿por qué va a sostener a Bilardo? Y lo sostiene contra viento y marea. Y después Bilardo gana el Mundial. Esto lo empoderó a Grondona. Por eso Grondona llegó. Porque lo bancó. Grondona apenas hablaba castellano, hablaba castellano de Sarandí, llegó a ser el vicepresidente de la FIFA. No hablaba, nunca habló inglés Julio Grondona. Esa fue la relación más poderosa. Después llegó Coco Basile, Coco Basile llega a la AFA, porque Grondona dijo, palabras más, palabras menos, para que Clarín no me rompa las pelotas. Esto fue el lenguaje grondoniano. Y también una gestión hizo ahí Juan de Estefano, que era el presidente de Racing. Racing había sido campeón de la Supercopa, de la primera Supercopa, con el Coco como entrenador. Pasarela derivó de River. River hizo una muy buena tarea con River. Y Bielsa llegó de la mano de Peckerman, no de Grondona. Entre Bielsa y Grondona también había mucha diferencia, sobre todo ideológica. Creo que es más o menos como acá, como esto que está pasando ahora. Bielsa dijo haberse quedado sin energía. Hay una situación bastante parecida, análoga, porque... Por la diferencia de que Bielsa se volvió en primera ronda y le renovaron. Bielsa se volvió en primera ronda, le renovaron, le renovaron sobre todo porque también había una deuda, como ahí con Scaloni. Grondona debía plata. Bielsa hace un tramo, cobra, juega con Perú, juega bárbaro, recupera el equipo, recupera el nivel, pero decide irse por falta de energía. Y Grondona lo llama a Peckerman y dice, bueno, no me jodas más, anda vos. Porque antes lo había convocado a Peckerman y Peckerman dice, no, yo todavía no estoy, yo me voy a quedar con los juveniles, que vaya Bielsa. Y Grondona siguió la línea de Peckerman, que era su entrenador juvenil, a quien Pasarela, con quien Pasarela se llevaba muy mal, porque lo acusaba de ser el vocero de Grondona, el correbeidile. Pero Peckerman, para mí, hizo el mejor trabajo de juveniles que se hizo en este país en la historia del fútbol. Así que bueno, les conté algunos datos, después llegó, ah, después está el tema de Maradona, Grondona, Maradona, Grondona, Maradona. Con Milardo, director de selección nacional. Con Milardo, director deportivo. En un momento, en 2008, Grondona, Humberto, Julio, Humberto, Julio y Humbertito, digamos, más Milardo, deciden deshacer el trabajo de Peckerman y empezar entendiendo que llegó la hora de los campeones del 86. Convocan a Diego, Diego va de entrenador, Diego pasa el Mundial 2010 y Grondona le pide que deje afuera a Mancuso, que elija otro cuerpo técnico. Diego no acepta, se armató el lío que se acepta, terminó, Diego se murió peleado con Grondona, pero, bueno, en resumidas cuentas nunca fue un lecho de rosas la relación de presidentes con los técnicos. Muy bien. La de Tapia y Scaloni fue una relación casi de conveniencia, te diría. Scaloni, hasta que ganó, tuvo que comérsela porque en realidad la gestión fue de Tapia para que Scaloni continuara como interino hasta fin del 2019 y después empezó a crecer Scaloni, empezó a ganar espacio. Scaloni tiene a los jugadores totalmente de su lado hasta el punto que yo creo que si se va Scaloni yo no sé hasta cuándo vamos a tener a Messi. Es por un problema que también se vaya Messi y que también deje el equipo, por ejemplo, Tamendi. que es uno de los jugadores más grandes. Así que bueno, no quiero llenarlos de pesimismo. No, pero es exactamente lo que hicieron. La verdad que entre tu voluntad y lo que haces la diferencia es animal. Yo ya les dije, lo hago periodismo. No, güey. El periodismo duele. Aburrido. El periodismo duele. Así que si ustedes quieren escuchar muchachos llamen a otro. Sigue piridine. Sigue piridine. Mirá que hay unos cuantos que cantan muchachos y no cuentan a malas. Vení, Lieberman, te perdonamos. Sigue piridine. Mirá que hay unos cuantos que cantan muchachos y no cuentan a malas. Mire que de gente sigue piridine. Yo nunca vi una cosa igual. Argentina pierde con Uruguay. Está recaliente. Ya está, chavo. Ya me caliente. Juega mal. No te calenté. Andate, Scaloni. Contame por qué jugó mal. No me conté que Uruguay jugó bien y haces una apología de Bielsa. Pero no quiero nada. Para eso está la vida, chavo. Chavo, ha sido un placer como siempre contarte entre nuestras filas. Yo los quiero mucho. Nosotros a vos también. Geluz. Produce.